En el transcurso del conflicto armado que ha dividido y devastado a Colombia por más de cinco décadas, los actores en confrontación han llevado sus estrategias de guerra a extremos de crueldad y degradación. Crímenes de desplazamiento forzado, homicidio, violencia sexual y desapariciones forzadas han dejado cerca de 7 millones de víctimas registradas desde los años 50. Ellos realmente no fueron desaparecidos de a uno, sino según como el ejército los necesitaba. Tenemos a Joaquín Castro, desaparecido con el King Gustavo Verano Hernández. Ellos dos fueron desaparecidos el mismo día. El 13 de enero, el 6 de febrero, fue desaparecido Jaime Stig en Valencia y con Diego Armando Marín Giraldo. Mi hijo fue desaparecido el 8 de enero. Desde el año 2002 hasta el 2010, durante la presidencia de Álvaro Uribe, mostrar resultados militares en la guerra contra la insurgencia se convirtió en una estrategia central de la política de seguridad en la que Uribe basó su éxito electoral. Al medirse los resultados militares en el número de guerrilleros muertos, incrementar la cantidad de bajas enemigas se volvió una prioridad en las filas de las Fuerzas Armadas. Asimismo, los grupos paramilitares cometieron serios crímenes de guerra como asesinatos, desapariciones, secuestros, torturas y desplazamientos forzados. Las FARC y el ELN también han incurrido en violaciones de derechos humanos. Un falso positivo es la ejecución de un ciudadano para presentarlo como un bandido, como un criminal. Sin pruebas, sin proceso, pero con dividendos. Fahir Leonardo era un joven de extracción bastante popular. Su familia es muy pobre, vive en una localidad marginada. Bajo engaños fue llevado hacia la municipalidad de Ocaña, un departamento que queda a más de 500 kilómetros de Soacha, Cundinamarca. Fue presentado como una supuesta baja en combate. El fiscal me preguntó que por quién iba, entonces yo dije que por Fahir Leonardo Porras Bernal, y me dice, ah, usted es la madre del jefe de la organización narcoterrorista. Entonces dijo, vea, en el momento que hicimos el levantamiento, su hijo portaba un arma en su mano derecha y él fue el que atacó primero al ejército. Le dije, vea, primero que todo, mi hijo, a pesar de los 26 años, era un niño en un cuerpo grande porque su mentalidad solamente llegó hasta los 9 años. Y lo otro, mi hijo tenía una discapacidad en su brazo y su pierna derecha y él no pudo haber manipulado un arma con esa mano, sencillamente porque mi hijo todo lo hacía con la mano izquierda. En el proceso se logró demostrar efectivamente y con pruebas científicas que Fahir Leonardo era una persona con retardo mental, que no tenía ningún tipo de capacidad ni posibilidad de asociarse con ninguna persona, muchísimo menos para delinquir. Los campesinos los asesinan, los visten de guerrilleros y luego se cobre el dividendo en los cuarteles. Es una práctica de eliminación que tiene, digamos, repercusiones estadísticas. Desde el Estado, cuando se descubrió esa práctica, dieron decirla falsos positivos porque había una trampa y un engaño ahí en la presentación de esas personas que habían muerto. La cohesión comienza cuando el gobierno de Uribe decide reconocer grados militares en función de muertos de la guerrilla. Ahí fue que comenzaron los falsos positivos ya masivos. La policía, los militares, los servicios secretos asesinan y después se presenta el cadáver como un criminal justamente para exonerar las consecuencias judiciales, pero además para cobrar. Porque es que lo perverso es que esas ejecuciones son pagadas. Los ascensos, las medallas, las cartas de felicitación, los permisos, los cursos al exterior, de una u otra forma eran recompensados por los grandes resultados de bajas en combate. El fenómeno masivo de ejecuciones extrajudiciales que los medios colombianos apodaron los falsos positivos se esparció a lo largo y ancho del país, luego de que el gobierno Uribe implementara sus políticas de seguridad centradas en resultados cuantitativos. Aquí en este, aquí por este territorio, vivía mi hermano ahí. Esta cinquita es la de mi hermano, aquí. Y esta cinquita toda la tenía así bien arreglada, toda. Aquí se gestó la triste historia de la muerte de mi hermano, Benicio. Benicio era una gran persona, estaba sobre los hermanos, como estaban, la mamá, como andaba. A Benicio le pegaron cuatro tiros. Benicio Muñoz Cáceres fue asesinado en marzo del 2007 en una zona rural de Sauna de Torres. Y efectivamente él estaba trabajando, se fue y lo cogió el ejército por ahí y lo torturaron. Un presunto guerrillero del Frente 20 de la FARC murió en combate. El obsiso era Benicio Muñoz Cáceres, a quien en su momento el ejército presentó como alias Peluco. Directamente sacaron por el periódico, apenas lo mataron, que llevaba 15 años delinquiendo, cuando él no llevaba todavía dos años de vivir aquí en esta finca. El presidente Uribe decía, yo quiero sangre, quiero ver los muertos. Y les pedía cuentas por cuentas a cada brigada a ver cuántos habían matado en el mes. Y condecoraba a los generales que habían producido más muertes cada mes. Bucaramanga no había presentado, el batallón no había presentado gente muerta. Tal vez fue uno de los que más fácil cogieron a mi hermano porque se encontraba solo en la finca. Con la muerte de mi hermano en el 2006 todo se derrumbó, todo se acabó, puesto que mi hermano era como el eje de la familia. Uno se da cuenta que en realidad la gente que es mala no paga ni con cárcel ni con nada. Ellos son los únicos que viven bien, que andan en sus buenos carros, que tienen plata para todo y uno que le toca trabajar y que le toca luchar. Queda otra pelea que es aún más compleja, ir hacia la cúspide, es decir, alcanzar la responsabilidad penal de los más altos responsables de estos crímenes de lesa humanidad. Lamentablemente en Colombia solamente hemos llegado a esta determinada escala de esa pirámide. No hay un solo general que esté detenido por estos casos o que haya sido enjuiciado. Lo máximo que ha avanzado la justicia es sobre tres coroneles que han sido condenados por casos de falsos positivos. A pesar de que Colombia ha dado pasos hacia la promoción de un sistema de justicia transicional para un escenario de posconflicto, lograr una justicia efectiva sigue siendo un gran reto. La preocupación se centra en la falta de voluntad política genuina para investigar, perseguir y sancionar a los más altos responsables por crímenes dentro de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, especialmente cuando los perpetradores son agentes del Estado. Sin embargo, las herramientas y actores de la justicia internacional, como el Estatuto de Roma y la CPI, pueden jugar un papel clave en Colombia. Por ejemplo, en el caso de Fahir Leonardo, el fallo de la Corte hizo referencia directa a crímenes de lesa humanidad, como están consignados en el Estatuto de Roma. La responsabilidad presidencial, en el caso de Álvaro Uribe Vélez, en el caso de sus ministros de defensa, en el caso de los comandantes de las fuerzas militares, es muy clara que es imposible que ellos no asuman responsabilidad. Cuando estamos hablando de más de tres mil jóvenes asesinados, de más de tres mil casos que han ocurrido a lo largo y ancho del país. Por eso están haciendo todo un esfuerzo porque estos crímenes queden en la impunidad. Y hasta el momento, pues, no se ha podido aclarar bien la situación. Todavía estamos esperando y rogándole a Dios que esto se aclare, que se sepa realmente qué fue lo que pasó y por qué lo asesinaron así y de esa manera. Creo que algún día se demora, pero habrá justicia, habrá aclaración de los hechos, habrá reparación. Que el nombre de mi hermano y de mis padres y de mí, toda la familia, sea limpiada. Mientras que a nuestros hijos no los arrebataron, les robaron sus sueños, sus proyectos, a nosotras las madres, o yo me siento así, una madre muerta en vida, a pesar de las amenazas, de los seguimientos, de la persecución, del señalamiento, de la estigmatización. Tenemos que seguir ahí adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!